¿Qué es lo que nos falta de los refuerzos o de los poderes que faltan para terminar de completar el plantel? Hoy empezó a trabajar Dani Imperiale, volvió Dardo y Vegetti que se integraron. Estamos, esta tarde creo que tiene que cerrar García, tiene que hacer la revisación médica. Está cerrado lo de Barrientos pero el paranaense no lo libera, el jugador quiere venir, está su representante en Brasil en este momento tratando de destrabar la situación. Y después tenemos, Alegre nos dijo que no, se fue a Aldocibi. Y después tenemos otras negociaciones pendientes que trataremos de ver si podemos resolverla en estos días que tenemos. Tengo una alegría muy grande, tenía muchas ganas, como bien dijiste vos, se hizo robar un poquito hace unas semanas que estaba por llegar y no se concretaba. Así que bueno, muy contento de poder estar en este club y tratando de disfrutar al máximo con lo que fue mi primera práctica. Gracias por ver el video.